Música Naciste entre los campos bananeros de mi nación Gustavo Alfredo, Landa Verde, fueron tus nombres y tu blason Creciste con el ejemplo de tu abuela y tu papá Te enseñaron de la justicia y defensa de los demás Y luego volaste buscando un destino Y encontraste por el camino la fe del Señor Y en tu alma nació el compromiso de transformación De transformación Música Creías en la enseñanza como forma de combatir La pobreza en nuestra patria, la injusticia y tanto sufrir Te formaste para la lucha sin más armas que tu razón Tus estudios, tus convicciones, tu palabra y tu corazón Y pronto enfrentaste un monstruo violento Que se esconde entre las sombras y ataca traición Que defiende sus territorios cual fiero ladrón Cual fiero ladrón Cual fiero ladrón Jamás le tuviste miedo a la lucha por la verdad Trabajaste por la justicia con honor y con dignidad Hablaste cuando creíste que era necesario hablar Sabías lo que decías, siempre firme y sin claudicar Pero tu denuncia Pero tu denuncia Se hizo tan fuerte Que un diciembre una bala asesina Tu vida cegó Mas tu voz no se apaga tan fácil Resuena hasta hoy Resuena hasta hoy Volaste directo al cielo en la bandera que te cubrió Y tu nombre en letras de oro Así la historia lo registró Por eso querido Alfredo Tu legado defienden hoy Tus amigos, tus compañeros Y los jóvenes con valor Ahora cantamos Con fuerza pedimos Que algún día se haga justicia en nuestra nación Que la Honduras con la que soñaste se vista de sol Se vista de honor Se vista de honor